Los Chas va a presentar, viernes 12 de enero, llega un espectacular baile de campaña, para conocer y saludar a Otto Auro, para Chedif Durvalde y para ponerte a bailar llega, Sol de la Cumbia. Sol de la Cumbia con todos sus éxitos. Ventecita por aquí, ventecita por allá, una hijita que me amenaza y sale a bailar. Además el mejor imitador de Michael Jackson. El mejor imitador de Michael Jackson. Y tocando la mejor música llega, DJ Taz. La fiesta de pizza gratuita comienza de 8 pm a 9 pm. El baile será de 9 pm a 2 am. Evento totalmente gratis. Sí, gratis. Para reservaciones de mes al 834-86-5153. Viernes 12 de enero, llega un espectacular baile de campaña, para conocer y saludar a Otto Auro. Para Chedif Durvalde, en Last Chance Bar. 1520 West Highway 90, Ubalde, Texas. Patrocinan, Mr. Gary Spisa, Nancy Skips and Hernandez Noventis. Lady Larry's Fashion Consulting. Y Last Chance Bar. BrotherLatinomics.net invita. Te esperamos. Te esperamos.